Este es un nuevo 2014 Dodge Journey. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Value, el sistema Infoentretenimiento Uconnect y radio del satélite que transmite sin comerciales, música, noticias, deportes y mucho más. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.